Primera convocatoria de Spinelli, él las convocó pero él no va a poder dirigir. Vamos a revisar la lista de las jugadoras convocadas, las ausentes para el debut de nuestro equipo y también en donde poder ver este partido el día de hoy. ¡Chiva! 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 Saludos Chiva hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva. Gracias por estar con nosotros, todavía nos regresamos a nuestro lugar habitual de grabación. Andamos ahorita en el partido del Athletic de Bilbao pero les dejamos este partido grabado porque hoy juega nuestro equipo femenil, hoy debutan en este torneo jornada número uno, les toca de visita contra las de Xolos. Vamos a platicar un poquito de ellas, les habíamos dicho ya, bueno incluso lo informó la directiva que Spinelli no puede dirigir, el Tano Spinelli no puede dirigir, todavía no tiene sus documentos. Entre la parte esta de visa de trabajo, el registro ante la liga, por supuesto son documentos que se requieren para poder trabajar en México y él no cuenta aún con ellos. Ahora, esto de alguna manera va a ser, pues dirá que no dirigirá porque no estará en el banquillo. Sin embargo, él hizo la lista de jugadores, de jugadoras, perdón, que fueron a esta convocatoria. Dieciocho jugadoras, seguramente estará en el palco, yo no sé si a través de radio, yo no sé si va a bajar al vestidor al medio tiempo, ya lo estaremos viendo. Vamos a tratar, todo dependerá de nuestro viaje de regreso después del partido de Chivas contra Athletic de Bilbao, si tendremos video en vivo o no en el post partido. Ya les platicaremos más adelante, o más bien estén pendientes, el partido de las chicas terminará alrededor de las 11 de la noche y ahí veremos si tendremos post partido o no. Bueno, vamos a revisar lo que es la lista de las jugadoras convocadas. Les decía, incluso Guadalajara dice, las convocadas de Spinelli, bueno, él las convoca, pero no va a dirigir. Es nada más tema administrativo, es únicamente ese asunto. Vamos a revisar la lista de las jugadoras convocadas, si les parece. Son 18, yo no sé si por cuestión de recursos, en el Guadalajara no viajan las que son las posibles, que son 21, pueden viajar 21, bueno, tienen posibilidad de participar 21, pero nada más llevaron a 18. Vamos a revisar la lista. Ah, mientras vemos antes las imágenes de nuestras chicas cuando ahí están a punto de partir hacia Tijuana, ahí las vemos con el topecito de la chiva. Me gusta cómo lo lleva esta parte la gente de las redes sociales del Guadalajara. Puñito a nuestra chiva, topecito. ¿Quién le da topecito? ¿Alguien de las chicas le da comúnmente el topecito? Hoy no le tocó. Bueno, ahora sí vamos a ver la lista de estas jugadoras. Ah, y también informar de las ausentes, ¿cierto? Las ausentes. ¿Quiénes son? No estará Jackie Rodríguez ni Rubí Soto. Informaron en Chivas que toda la semana estuvieron teniendo trabajo diferenciado. El motivo, pues dicen que no están al cien, no están al parejo de sus compañeras y por eso es que no van a tener posibilidad de jugar ni Jackie ni Rubí Soto, que no hicieron el viaje. Bueno, empezamos. Jornada número uno y con ausencias importantes. Obviamente, esto abre la posibilidad de que se muestren algunas de las chicas, porque Jackie, sabemos prácticamente con el pato al faro, era de las titulares indiscutibles. Y Rubí Soto, bueno, con alternancia ahí en la titularidad, pero ahora también que no está Jocelyn Montoya, bueno, son dos jugadoras que de alguna manera compartían funciones, una por un costado, la otra del contrario, pero, pues bueno, se abren dos oportunidades para las chicas, para todos aquellos que dicen, es que ¿para qué traen refuerzos si no van a jugar? Bueno, hoy será el día, hoy van a tener esa posibilidad. Vamos con la lista de las 18 jugadoras que ya están en Tijuana desde ayer. Arqueras, Blanca Félix y Wendy Toledo. Defensas, Shelly Torres, Michelle González, Carla Martínez, Damaris Godínez, Alessandra Ramírez, Valentina de la Mora, nuestra canterana, mediocampistas, Caro Jaramillo, ya reintegrada para esta jornada número uno, después de haberse quedado con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, Vicky Acevedo. Muchos preguntaban por Vicky Acevedo, porque la recta final del torneo pasado ya no la vimos. A mí me gusta mucho Vicky Acevedo, pero parece que era otra de las jugadoras que no le encantan al pato al faro. Dani Delgado, Casandra Montero y Montserrat Hernández. Las refuerzos adelante, Licha Cervantes, Bolli Iturbide, Anet Vázquez, Gaby Valenzuela y Litsy Serna. Estas son las 18 jugadoras que hoy podrían tener acción contra las Xolas. Les recordamos el partido. ¿A qué hora va a ser? Este domingo, jornada número uno a las 9 de la noche con 10 minutos. Tiempo del Centro de México, porque de pronto me dicen en Estados Unidos, oye, ¿a qué hora es acá? Tiempo del Centro de México, 9 de la noche con 10 minutos. La transmisión será a través de Fox Sports. Les repito, si estamos ya de regreso nosotros a las 11 de la noche, que es posible, pero no es muy seguro, podríamos tener nuestro postpartido. Y si no, ya lo estaremos platicando del resultado del partido del Bilbao y también del resultado de esta femenil. Estaremos platicando este lunes. Bueno, pues es hora de despedirnos, Chiva Hermanos. Por ahora ya nos preparamos, nos vamos al estadio. Vamos a apoyar a nuestras Chivas contra el Athletic de Bilbao. Por eso es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. ¡Lena Nación Chiva! Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.